¿Eres emprendedor o quieres serlo? ¿Tienes algo realmente hermoso que te gustaría ofrecer a los demás y en lo que crees sin dudar? ¿Piensas que no estás preparada, preparado? ¿Que son muchas las dificultades para comenzar a emprender con éxito? Hoy vamos a ver qué es lo que necesitas para emprender con estas 14 leyes básicas. ¡Comenzamos! Hemos hablado muchas veces en el canal de hacer lo que amas, de dedicarte a lo que más te gusta hacer y ganarte la vida con ello. A eso se llama emprender. ¿Te lo has planteado alguna vez? Si una de tus metas para este año es iniciar tu propio negocio, pero no sabes cómo hacerlo, en este vídeo encontrarás cuáles son las leyes básicas de todo emprendedor. Emprender requiere conocer más y más el mercado por el que te quieres mover y sin darte cuenta, a la par, comienza también un cambio de conocimiento de ti mismo y hacia ti mismo. Una evolución necesaria si quieres llegar a un destino real y vivir de ello. Aprender de los otros emprendedores, fijarse en sus movimientos e incluso copiar sus estrategias, son los primeros pasos que debes dar para evolucionar como ellos lo han hecho antes. 1. Pon toda tu intención en ello. Para poder alcanzar el máximo potencial de ti mismo, debes trabajar y mucho para ello. Si alguien te dijo que puedes ganar dinero fácil, te ha engañado. Te lo pone fácil para que lo creas, pero se necesitan conocimientos precisos y una gran dosis de intuición financiera que si no la tienes, debes aprender. 2. Adquiere el conocimiento que necesitas para llegar a tus metas, haciendo cursos específicos que te permitan establecer las estrategias necesarias que te lleven a la consecución de tus fines. Aprender y mejorar solo depende de ti. Como te vengo diciendo en alguno de los vídeos, si no tienes empleo, créalo tú mismo, tú misma y generarás tus propias oportunidades. 2. La vida es un reto constante. Sé siempre consciente de lo que haces y cómo lo haces en todo momento. Pensar en arriesgar o no siempre depende de uno mismo. Para tener éxito, siempre debes arriesgar, pero sin poner en peligro ni tus recursos y, por supuesto, en ningún momento tu vida en ello. La vida siempre nos pone retos de los que somos conscientes o no, pero ahí están. Tú decides si tomarlo o no. Si quieres retarte, hazlo contigo mismo, contigo misma. 3. Mírate siempre a ti mismo. Tú tienes un valor innato, talentos con los que has nacido y que nadie te ha otorgado. Ponlos en valor. Debes ponerlos en valor y no dejar que nadie te desvalorice. Si tienes un plan, síguelo. Si tienes un propósito, ponlo en marcha. Hazlo siempre por ti mismo y no porque te lo digan o por imposición de otros. Tú vales por ti mismo, por ti misma. Nadie tiene que decirte que vales. 4. Reflexiona, pero no mucho. Para sacar todo tu potencial, debes sacar todo de ti, toda tu energía diaria. Pero también hay que hacer pausas y respirar o no llegas. Sé muy bien de lo que hablo. En ocasiones ponemos más de lo que podemos o debemos hacer, pero seguimos adelante aún sin fuerzas para continuar. Ten siempre objetivos claros, pero no tienes por qué dejarte la piel en ello. 5. Motivación constante. Tener motivación es muy importante porque nos mueve y nos permite avanzar, pero también es un arma de doble filo porque nos abandona con muchísima facilidad. La motivación permanece poco tiempo con nosotros si no nos acompaña su inseparable hermana, la disciplina. Sin disciplina, nada. No se consigue nada. Después están esas otras dos claves del éxito que, para mí, han hecho que me lleven donde estoy en estos momentos, como son la paciencia y la constancia. No puedes fiarte solo de la motivación si no la acompañas con sus inseparables amigas. Si haces esto, el éxito está asegurado, pero debes hacerlo a diario. 6. Rodéate del ambiente adecuado. Es muy importante si quieres prosperar que él o los ambientes que te rodean cuando quieres iniciarte en un negocio sean los adecuados. No solo es necesario un lugar de trabajo limpio y ordenado. Las personas que te rodean, de las que debes rodearte, también lo son. Cada una de estas personas va a contribuir a que tu negocio prospere. Pues estate atento, atenta a cómo son y cómo interactúan contigo y con tu proyecto. Personalmente pienso que si no hay una parte de implicación emocional en ello, no parece que sea fructífero en un futuro. Yo siempre pido, y esto es una opinión personal, un mínimo de afecto por el proyecto. Pues siento que no va adelante si solo hay una implicación económica en ello. Cada decisión que tomes te conducirá por un sendero o por otro de tu proyecto. Es muy importante saber esto porque podrá impulsarte al éxito o hacerte retroceder. Lo he experimentado y sé lo que se siente. 7. Necesitas una estrategia. Hay muchas estrategias a seguir en el mercado, cada una adaptada a aquello que quieres lanzar o promocionar con tu proyecto. Encontrar o diseñar una que se adapte a ti es muy importante. Son tus necesidades las que te harán decidir cuál de ellas es la más idónea. Es muy importante saber en lo que eres más fuerte y en lo que no, para saber cómo adaptar esa estrategia a ti y a tu proyecto. 8. Mírate tú primero. Aquí es muy importante el manejo de la inteligencia emocional del que ya he hablado y del que tienes información en el canal que te dejo por aquí arriba. Cómo manejes las malas experiencias que se te vayan presentando por el camino determinará el crecimiento de tu proyecto y eso te llevará al éxito o no. Aprende de ti mismo y de cómo manejas situaciones parecidas en la vida social o familiar y sabrás cómo aprender y evolucionar para alcanzar tu máximo potencial. 9. Avanzar paso a paso. Desde que el hombre tiene conciencia de ser hombre, se ha preocupado más de quién quiere ser que de dónde quiere estar. Miramos el éxito cuando vemos a una persona que ha conseguido un gran coche o nos deslumbra con sus posesiones, pero eso solo te hace feliz hasta el momento que lo has conseguido. Una vez que lo tengas y hayas cubierto esa parte de expectativa que tenías, necesitas buscar otra que cubrir, siempre con algo más. Todas las personas aspiramos a lo mismo, a ser felices y a sufrir menos. Debemos madurar nuestra alma y dejar que los logros lleguen a ti por sí solos. Son pasos que tienes que dar para subir por una escalera que te lleva a lo más alto que deseas en la vida. Por tanto, como me has oído otras veces, paso a paso se coronan los ocho miles. 10. Mantente conectado. No es más que aprender a tener lo que ahora llamamos flow o dejar fluir. Esto es estar permanentemente conectado contigo mismo, viviendo en un estado de flow que te permita mantener esa tensión necesaria para avanzar. Saber dónde estamos y dónde queremos estar es hacer todo lo que está en nuestra mano para llegar allí sin perderte por el camino. A medida que pasa el tiempo, las personas perdemos ese flow y parece como si nos derritiéramos. Perdemos las ganas de seguir avanzando o nos conformamos con lo que tenemos y nos dejamos descansar en medio de esa escalera de la que te hablé antes y que nos lleva a la temida zona de confort. Si entras ahí, tu emprendimiento está perdido porque dejas de ser productivo. Así es que cuidado. 11. Dar para crecer. Hemos hablado de esto varias veces en el canal y es la ley de la compensación. Dar para poder recibir y eso implica crecer. Tendremos que dejar de luchar por las cosas que no queremos dejar marchar. Cuando quieres coger algo con una mano y la tienes ocupada con otra cosa, tienes que soltar lo que tienes para coger algo nuevo. A veces no queremos soltar lo anterior y eso nos lleva a no avanzar e incluso a perder. No dejes que tu mente te engañe en esto. Mantén el objetivo de seguir creciendo y no pienses en lo que te costó lo que dejas ir. Lo dejas ir para que lo que llega sea más grande que lo anterior. 12. Ten hambre siempre. Mantener el hambre por conseguir, por llegar, por alcanzar tus metas es vital para emprender. Sin hambre constante no se llega a ninguna parte. El hambre es estar en continuo aprendizaje, cuestionarse constantemente dónde y qué quiero conseguir, planear nuevas metas para poder crecer más rápido si es posible y eso solo se consigue con el aprendizaje continuo y manteniendo la curiosidad cada día y explorando nuevos territorios empresariales para llegar al conocimiento total de lo que has comenzado a emprender. 13. Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor porque todas las cosas que te rodean son un espejo donde mirarse. Se dice que eres la media de las cinco personas con la que más trato tengas. Por tanto, rodeate de personas que puedan aportarte cosas positivas, líderes que puedan darte ejemplo con lo que hacen, cultiva amistades que te puedan aportar y que te permitan acelerar el desarrollo de tu proyecto y de ti mismo. Busca mentores si es necesario y así lo consideras para llevar tu proyecto adelante. Intenta de todas todas rodearte de ese tipo de personas. 14. La actitud es más importante que la aptitud. Puedes tener actitudes increíbles y prepararte a conciencia para hacer lo que deseas realizar, pero es con la actitud necesaria para ello que el crecimiento está asegurado. A medida que vayas desarrollándote, más capacidad de crecer tendrás. 15. Ten en cuenta que a medida que creces, permites también crecer a los demás y a todos los que te rodean y también a aquellos a quien proyectes con tu expansión. Hacer que la vida de los demás se transforme y tú seas partícipe de ello es el mejor regalo y el mayor acto de amor que podemos ofrecer a alguien. Ser el mejor, ser la mejor, te permite estar entre los mejores. Recuérdalo siempre. Dime si esta información te ha parecido útil para poder seguir ofreciéndote contenidos como este, para ser cada día una persona de éxito, personal y profesionalmente. Gracias. Suscríbete y por favor comparte y comenta este vídeo. Apoya este canal, me haces muy feliz y ayúdame a llegar a más personas porque con tu apoyo seremos cada vez más grande. Benefíciate de las ventajas de ser miembro del canal uniéndote a esta familia tan especial. Y recuerda activar la campana para no perderte el próximo vídeo. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!